Tenemos el día de hoy el inicio de la credencialización de IMSS Bienestar. Se tiene ya con un diseño de la credencial del IMSS Bienestar, en donde se podrán tener los datos básicos de las personas beneficiarias de la atención médica de esta nueva institución, la CURP, el Código Postal, para poderlo referir a la unidad en donde estará yendo a la persona sus consultas, y lo más importante, el establecimiento de los derechos que cubre el IMSS Bienestar, es decir, medicamentos gratuitos, consultas, estudios de laboratorio, intervenciones quirúrgicas también. Estamos iniciando con este preregistro en cinco estados de la República, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Tlaxcala y Campeche. Es ingresar a la página registro.imsbienestar.gov.mx. Con esto se contacta a la persona y se le da la indicación de cuándo puede ir por esta credencial. La intención es que logremos credencializar a más de 50 millones de personas. 80 años IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social